Para ser fieles al título, Hugo, vamos a explicar qué sabemos de la nueva política cambiaria del Banco Central sin dejar de reiterar lo que dijimos el lunes, minutos después de que se anunciara este esquema que hace 10 días hubiera sido impensable que el Fondo Monetario permitiera desatarle las manos al Banco Central para que intervengan en el mercado cambiario, no fuera de la banda cambiaria, porque eso ya estaba, sino dentro de la banda cambiaria, pero sin mostrar las cartas, con lo cual se corta esta tendencia que mostró el dólar durante buena parte de abril, donde el que quería vender esperaba, porque el dólar iba subiendo, y el que quería comprar se apuraba antes de que suba más, con lo cual vos tenías un desequilibrio en el mercado que hacía subir al dólar todos los días y al Banco Central mirarla de afuera porque si no estaba o por encima del techo o por debajo del piso no podía intervenir. Ahora sí lo puede hacer. Las bandas cambiarias móviles, que ya habían dejado de ser móviles unos días antes, cuando se congeló el piso y el techo, ya no existen más. En realidad el Banco Central pasó un régimen que los especialistas llaman de flotación administrada. Si sube mucho lo puede hacer caer, hay límites o no, bueno, eso es una de las cosas que no sabemos. Porque hay un poco, y ahora vamos dentro de las cosas que no sabemos, hay información que falta. Pero lo otro que sí sabemos y que se demostró en estos días de esta semana tan atípica es que esto de abrirle las esposas al Banco Central para que pueda intervenir tiene como contrapartida tasas de interés altas para que los que quieren mantenerse en pesos tengan más premios y que hoy, vamos a ver cómo funciona, se pone en marcha este sistema que anunció el Banco Central hace un mes, de que cualquiera sin ser cliente de un banco, pero teniendo una cuenta bancaria, puede hacer plazos fijos en el banco que le convenga más. Por ahora, esta idea de que los bancos compartan la mayor rentabilidad del ELIC con los ahorristas es muy relativa, la tasa del ELIC cerró el martes a 74%, casi ahí arañándola, 73,93%, y la tasa de plazo fijo apenas está en 47,7%. Hay un gap muy importante que coloca a la tasa para el ahorrista, en algunos bancos es más baja incluso, ahí pegándole en el poste a la inflación de este mes, todavía no es una tasa, por más que sea impresionante, si uno toma la perspectiva de inflación, la expectativa de inflación, que seguramente se va a conocer hoy el REN, todavía en el relevamiento de expectativas de mercados todavía no hay una distancia tan grande con la inflación esperada, al menos a nivel mensual. Es probable que si se estabiliza el dólar con este cambio de estrategia, bueno, la inflación, como ya escuchamos más temprano, puede pasar de un 4%, alrededor del 4% en abril a un 3% en mayo, recordemos que se congelaron las tarifas también, los aumentos remanentes que quedaban hasta el resto del año, y pueda bajar a un 2% mensual en junio, julio, que está dentro del umbral tolerable por la sociedad, esto que iguala una tasa del 25% anual, nada que ver con el 48% del año pasado. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos, las incertezas que hay con este esquema? Uno, sabemos que el fondo no le permite a la Argentina ni a ningún país que presta intervenir en el mercado con sus dólares, con los dólares que presta, porque el argumento no es para salvar a un gobierno ni a una administración económica, sino para que la Argentina o el país prestatario que reciba su fondo no entre en default y siga pagando su deuda, ese es el objetivo del fondo monetario. Acá hay una excepción importante realmente, lo que permite hacer el fondo. ¿A cambio de qué? De tasas más altas, ya lo vimos, y se supone que el Banco Central use sus reservas netas, no las brutas, que hoy son 71.000 millones de dólares. ¿Cuántas son las netas? Bueno, hay estimaciones que hablan de 18.000 millones de dólares, que eso es lo que podría volcar el mercado de aquí en más. Pero la verdad que no lo sabemos. Y para colmo, desde el lunes, desde que se puso en marcha este sistema, el Banco Central dejó de informar la variación de reservas, o sea, sabemos que el martes cerraron el 71.600 millones, no sé si crecieron o si bajaron, va a haber que tomarse el trabajito de hacer la estadística, ni cuánto puede usar en este esquema. También dejó de informar sobre la subasta del Tesoro, que se supone que se siguen haciendo a razón de 60 millones de dólares diarios, porque esos son pesos que necesita el Tesoro para pagar obligaciones en pesos, pero extrañamente se dejó de informar. Y la otra es que con esta tasa de interés machaza del ELIC, bueno, el revolving, digamos, la emisión del Banco Central para pagar esos intereses, hace que la bola de nieve crezca. ¿Qué te dicen en el Banco Central? No, pero ojo, que no estamos con un dólar de 38, estamos en un dólar de 45 o 44, y en dólares esa bola del ELIC no es tan importante y probablemente se vaya reduciendo si se baja la inflación y pueden ir bajando las tasas. Eso, la verdad que va a quedar para después de las elecciones, se me ocurre. Por de pronto, Hugo, y para ir redondeando, hay cierto consenso en el mercado que hasta el 22 de junio, que es la fecha que se presenta en las candidaturas, se sabe quiénes van a competir en las PASO y después en las presidenciales, probablemente haya calma que permita estabilizar el dólar o al menos reducir muchísimo la volatilidad. Recordemos que en abril llegó a subir 9% en una semana, la semana anterior, pero finalmente cerró con un 2,2% de aumento con respecto a fin de marzo. Y en lo que va del año, que el aumento había superado el 20, cerró con el 16,75. Es probable que esa volatilidad se siga reduciendo y esto le dé aire a los precios esenciales, estos precios que van a estar congelados en los supermercados hasta fin de octubre, y con el congelamiento de tarifas, cierto respiro al gobierno como para crear esta sensación que, con esto cierro, ¿te acuerdas que alguna vez dijimos en esta columna que tener el dólar en contenido es como para los padres saber que los chicos volvieron, de adolescente, volvieron a la casa sin problema. Esa es la sensación que hay en la sociedad con el dólar. A esto apuntan estas medidas, hay interrogantes, pero no quiere decir que no sean despejados en los próximos días.